Quiero morirme como mueren los inviernos Bajo el silencio de una noche veraniega Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero Luego resucitar para una luna parrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia Y en cada verso de un paseo villanuevero Quiero robarle los minutos a las horas Pa' que mis padres nunca se me pongan viejos Quiero espantar la misla por la medianoche Y reemplazar su nido por un gajo de lucero Quiero a mi novia casi una niña Plaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de caña verales La fruta madura y un río musical Hay para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Oye Jorge, en la vida no hay mal que por bien no venga Eso es así así Moro me verán entristecido Porque mi suerte tiene alma de papel Me ponen triste tantos sueños ya perdidos Amores buenos que murieron al nacer Cuantas promesas se orillan en el camino Se fueron lisonjeras y hoy las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha escapado de su jaula Que canta alegre sin embargo solitario Bajo la sombra de un manguito en la sabana Quiero partirle el corazón a los guayabos A filo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña Plaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de caña verales La fruta madura y un río musical Hay para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena Ahogando el sufrimiento de este mal Joaquín Orozco ¡Enganche!